Esto va para mis queridos españoles. Os quiero un beso. Pregunta es, ¿qué es lo que os parece tan descabellado? Que un tío, en este caso el tío soy yo, un pudo guiri, como veis, pero que este tío vaya andando por las calles en pleno verano, vamos, estamos en casi junio. O sea, no es que haga mucho frío, oye. Pero que este guiri vaya andando por las calles con chanclas. Mira mis putos chanclas, ¿eh? ¡Qué guapas! Os lo juro, la peña aquí me mira como si llevase una puta bomba atadas a mis pies, o algo así, yo qué sé. Joder, es que no sabía que fuera un crimen ir por las calles andando tranquilamente a mi bola, con mis pies expuestos al aire, coño, es que no sabía que fuera un crimen. Es un crimen aquí en España, no sabía.